Estamos aquí con Marta Silva en esta sección de espectáculos que esperamos que se vuelva más constante Con sus invitados, Marta, presentanos a tus invitados, por favor Bueno, tenemos a dos de los integrantes del grupo de aquí, Leones, Dominó Ellos son Ricardo Ordoñez Quiñones Ricardo Quiñones y Girvin Rentería Háblenos un poquito de su banda, por favor Dominó se llama Sí, nosotros somos Dominó y somos una banda de rock alternativo Proveniente de aquí, orgullosamente de León, Guanajuato Y pues básicamente nos enfocamos a lo que es la música propia O sea, son autores de su propia música, letras y bueno, melodía Y ya sacaron un disco, según entiendo, Marta Sí, es su primer disco, de su disco homónimo, se llama, es Dominó también, ¿verdad? Con 11 tracks, Arnoldo, tracks originales ¿Están tocando en algún lugar además del disco? Pues ahorita, ahorita prácticamente no estamos tocando en un lugar específico Más que nada queremos dar a conocer el disco en diferentes partes Lo tocamos de inicio a fin en cada presentación ¿Cuántos grupos, cuántos miembros del grupo son? Somos cuatro Básicamente, bajo, guitarra, batería Y guitarra y voz también Guitarra y voz, muy bien Bueno, pues vamos Hay música en YouTube, ¿verdad me decías? ¿Podemos oír un poquito la música de Dominó? Ahí Oye, y padre, la produjo del disco, ¿verdad? Le metieron un poco de arte Sí, sí, sí Pues no un poco Sí, estamos trabajando ahorita con una empresa que se llama Motare Motare también de aquí, de León, Guanajuato De todo lo que es diseño, diseño gráfico, escena, fotografía Muchachos, vemos por ahí que estuvieron participando Fueron una de las bandas invitadas al Festival de Globo Ábrenos de esa presentación Sí, bueno, pues agradecemos también mucho al Festival de Globo Que nos dio la oportunidad de presentarnos ahí Y la verdad fue una buena experiencia Y pues gracias por lo mismo de que De darle la oportunidad a las bandas de aquí, Lonesas Apoyando el talento local O sea, abrieron el concierto de alguien No, básicamente ¿Fueron directamente ustedes, presentación suya? Sí, nuestra presentación estuvimos en lo que es el Foro Indio Ahí fue donde fue nuestra presentación Donde estuvimos con más bandas locales Que, bueno, la verdad Fue una gran presentación para nosotros Porque fue una de las primeras ¿Cuánta gente reunida por ahí? Pues sí hubo bastante a comparación de otras tocadas Cuando tenemos en bares Sí estuvimos ¿Más de mil personas? No, pues en un bar No, no, no Acá en el Festival de Globo No, en el Festival de Globo Sí se nos juntaron unas 300 personas Algo así Como es un escenario No es el escenario principal Pero... ¿Cómo le responde el público leonés? ¿Ya hay fans de Domino en León? Sí, de León Y también tenemos por allá de Guadalajara Sí, de Guadalajara Para otras partes del Estado también En México también ¿En qué otras partes se han presentado Aparte de Fidelio? ¿Han estado en otro foro? Sí Hemos estado en Dolores Hidalgo En... ¿En Mirapuato? En Mirapuato En Silao Futuramente esperamos salir más allá de lo que es el Estado todavía Muy bien Háblenos un poquito de sus influencias O sea, ¿desde cuánto vienen tocando? Pues llevamos aproximadamente como tres años Llevamos como para tres años Y pues influencias son como el rock mexicano de aquí Caifanes, Fobia Todo ese tipo de bandas que pues son mexicanas y debemos apoyar el talento mexicano ¿Qué es lo que tenemos aquí? Muy bien Próximas presentaciones ¿Dónde los pueden ver en vivo? Pues ahorita próximas presentaciones no tenemos en sí Tenemos Tenemos más que nada como Este Ir promocionando el disco en diferentes En diferentes Pues foros En diferentes Entrevistas que tengamos Es donde queremos promocionar ahorita mientras En redes sociales también ya está el disco ¿Y cómo los encuentro? ¿En Dominó? Sí, en Facebook estamos La página es en sí Dominó Pero nos pueden encontrar por la URL Que es Facebook.com Diagonal Dominó Oficial MX Dominó Si lo buscan Dominó Oficial aparece, ¿verdad? Así es Y van a estar en sus redes sociales Está cargada la música Este Para que los conozcan Ya sean Diferentes plataformas como el YouTube El SoundCloud Y Tienen varias formas de contacto YouTube Facebook Twitter Para que los vayan siguiendo sus fans Y conozcan Con más de su música Futuramente también estará en Spotify En Deezer En iTunes Y en todas esas plataformas Perfecto Y ahí están los ganas Ahí ganan lana, ¿no? Sí, sí, sí Mientras más los escuchen Bueno, muy bien Muchísimas gracias Bueno, pues síganos teniendo enterados ¿El disco dónde se consigue? ¿A través de las redes sociales O en algún otro lugar también? Pues ahorita Estamos maquilándolo Apenas lo vamos a mandar a maquilar Ya más en masa Que estará listo Ya estará listo en un par de semanas Para presentarlo oficialmente Y también esperamos presentarlo Junto con las plataformas Que son las de Spotify Deezer 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 Muy bien Algo, Marta, que se nos quede Pues nada más ¿Cómo es la experiencia? Porque ellos como músicos independientes Están totalmente volcados No solamente en la música Sino también en la producción de su disco ¿Cómo ha sido el proceso de...? Tienen que hacerlo de todo Pues la verdad ha sido mucho trabajo Y la verdad muy interesante Cada vez se va aprendiendo más Y pues las experiencias son inolvidables Por así decirlo Porque es colaborar con músicos Más que nada Ir aprendiendo Más que nada yo creo que Aprendimos muchísimo en este disco Y pues bueno es para toda la gente Para todos ustedes ¿Ustedes dos qué tocan? ¿Qué les toca? Yo soy el bajista Bajista Y yo soy el vocalista y guitarrista secundario Muy bien También a lo que agregaba Lo que nos ayudó bastante Bastante en lo que es el álbum Es la paciencia que nos tuvo Aldo Montañez En Bunker Records Que es donde grabamos el álbum Es un excelente lugar con buen ambiente Para poder grabar algo totalmente independiente Un estudio Sí, es un estudio Aquí en León Aquí en León Perfecto Hay que invitarlo al productor Sí Mucho nos podrá completar el panorama Muchísimas gracias Muchas gracias muchachos Muchísimas gracias por la invitación Bueno y síganos en redes sociales Dominó En Facebook y Twitter Nos vemos pronto con más temas de espectáculos Así es Sobre todo leoneses Dejenme ir a una pausa Vamos a un asunto menos grato que este Que es la tala de árboles en Boulevard Hidalgo Y las actitudes de los ciudadanos Que están ahí tratando de impedir Que se siga dando Este atropello Regreso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!